Hola amigos aquí UberPen reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Transformers Studio Series Blur, así es amigos de la película de 1986 y claro está, esta figura la adquirí gracias al amigo Humberto quien me la vendió amablemente y como saben en la descripción del video les voy a dejar el número de Whatsapp del amigo Humberto para que se puedan comunicar con él, puedan preguntarle por la disponibilidad de las figuras y a la brevedad posible él se comunicará con ustedes mandándoles imágenes de todo lo que tiene actualmente disponible en figuras de Transformers Muy bien amigos que les parece si comenzamos con el video review, bueno pues aquí tenemos a Blur que este personaje hizo su debut en la película de 1986 y podemos ver que es un bonito Speeder o un deslizador Cybertroniano bastante bonito y tiene una gama de colores algo amplia para ser sinceros y pues son tres tonalidades de color azul, obviamente podemos ver que es un azul fuerte, un azul mediano y obviamente un azul un poco más claro en lo que es bueno es esto es un azul mediano y un azul un poco más este oscuro en lo que es la nariz del vehículo y podemos ver que aquí tiene sus armas que están en un color blanco mate muy muy bonito bueno podemos ver también que en la parte delantera de la cabina está el escudo Autobot muy bien aplicado en color rojo algo que me agradó bastante y bueno a diferencia de la versión de Titan Returns esta figura no cuenta con algunas con rueditas simplemente la figura está así no tiene nada para que gire prácticamente lo tendríamos que estar sosteniendo para que pudiera ser ese efecto de flotación bastante bonito muy bien muy 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 gracioso bueno transformarlo no es nada del otro mundo así que vamos a comenzar por retirar el arma y esto que nunca he sabido exactamente que carajos es bien o bien incluido con la figura pero no sé qué rayos es bueno lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a separar esta sección de aquí así y así perfecto una vez que hacemos esto vamos a bajar lo que es este el asiento y vamos a rotar de una vez esta parte de la cabina de esta forma ya pararon hace un poquito de tiempo y a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a separar ah miren ya está saliendo la cara de este flor jejeje bueno no importa muy bien y lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a levantar un poquito esta sección del pie esta sección del pie así y estas piezas pues ya prácticamente quedan liberadas y ahora sí a continuación vamos a separar esto de aquí que van a formar sus pies una vez hecho esto lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a rotar un poco esto no vamos a dejarlo así de momento y lo que vamos a hacer a continuación es que allá me acordé vamos a hacer esto así esto así para que no nos estorben y para que ustedes puedan ver ahí está muy bien entonces vamos a separar esta parte de aquí así y a continuación esta otra parte así la separamos muy bien y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a rotar esta pieza así y ahora esta pieza así la vamos a rotar así y así perfecto ahora esta pequeña aleta la vamos a meter dentro de su pie y a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar nuevamente este panel de esta forma que se oiga ese clac vamos a bajar el pie ahora sí vamos a cerrar el otro así así perfecto ahora vamos a bajar esto así perfecto y ya tenemos los pies de blur total y absolutamente transformados y bueno estas piezas pues prácticamente se movieron solas bueno esto lo tenemos que bajar y automáticamente lo que tenemos que hacer tenemos que conectar este poste en esta ranura y este poste a esta ranura para formar darle más cuerpo a blur una vez hecho esto lo que vamos a hacer a continuación es que ahora vamos a bajar toda esta sección la vamos a colocar así así que conecte de esta forma y ahí está y ahora vamos a elevar toda esta sección así que conecte vamos a rotar así vamos a hacer esto así vamos a rotar de esta forma así ahora vamos a abrir este panel de aquí que realmente este panel ni siquiera sé por qué no lo pusieron lo pusieron según esto para que no pueda moverse esta pieza pero con o sin este panel levantado miren sale sin ningún problema el brazo pero bueno son cuestiones de estética bueno ahora lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a rotar toda esta sección así muy bien y vamos a hacerla así bajamos nuevamente este panel volvemos a hacer lo mismo rotamos toda esta pieza así y colocamos de esta forma y ahí está y amigos y amigas ya tenemos a este blur total y absolutamente transformado y la verdad vaya vaya que me agradó muchísimo la figura muy apegado a lo que vimos dentro de la película de 1986 aquellos que no lo hayan visto pues ahí la pueden ver en youtube ahí está la película completa y ya vamos a colocarle esta otra arma que yo no sé qué carajos es yo nunca vi que utilizar esta arma dentro de la película pero bueno aquí tenemos amigos y amigas a blur total y absolutamente transformado y déjenme decirles que es una muy bonita figura y una muy bonita representación del personaje de 1986 a diferencia de sus otra contraparte que salió en la línea titan returns que también se veía que tenía muy buen diseño pero al verlo convertido en un titan este en un titan pues realmente no fue bueno un headmaster no fue una muy buena decisión a mi parecer bueno amigos vamos a hacer un acercamiento y aquí podemos ver el rostro de esta blur vean nada más en color blanco sus ojos en color azul podemos ver que obviamente incluso en su transformación el color azul es el que predomina podemos ver que en la parte de enfrente está en un color amarillo bastante bonito y pues bueno ya no más voy a acomodar bien esta parte del pecho ahí está perfecto y bueno pues aquí podemos verlo total y absolutamente transformado bueno articulaciones amigos pues bueno puede girar ambos brazos 360 grados puede levantarlos lateralmente puede girar este tiene articulación de 360 grados sobre sus propios este sobre su propio eje tiene articulación en ambos codos este no tiene articulación en las muñecas tiene puede subir el pie hacia adelante puede subir ambos pies hacia adelante puede hacerlos hacia atrás puede levantarlos lateralmente tiene articulación en la rodilla y una articulación bueno no de 360 grados debido al mismo diseño de la figura y claro esta tiene una articulación en el tobillo lateral para darle una cantidad de poses de batalla bastantes memorables memorables hazme el favor muy bien ahí está muy muy bonito sinceramente me encantó la figura vean nada más que bonita representación sinceramente muy bien amigos si tienen la oportunidad de adquirir esta figura háganlo créanme no se van a arrepentir es muy buena figura si les gusta el personaje obviamente que tiene que estar en su colección si están buscando completar la línea estudio series pues esta figura tampoco puede hacer falta en sus colecciones y pues bueno si de por sí no les gustó nada de la línea estudio series o esta figura que lo dudo mucho pues como siempre digo no malgasten su dinero y déjenla pasar muy bien amigos esperen las próximas reviews así que este es blur de la línea estudio series y sin más que decir overprime fuera bye blur 3 2 1 2 3